Muy buenas a todos, aquí CruzTaz con K mayúscula En un nuevo vídeo de W SuperCards en el cual vamos a terminar el evento de esta semana Vamos a terminar el WarGames de Triple H Pero antes que nada me gustaría empezar felicitando al grande de Jerby Ya sabéis un youtuber de SuperCards que ha llegado a los 1000 suscriptores Así que desde aquí le mando mis más sinceras felicitaciones y que podamos celebrar muchos miles más Así que con eso dicho vamos a entrar al juego y vamos a hablar de Reset Porque ya lo estáis viendo ahí abajo que no he tenido uno, que no he tenido dos, sino que he tenido tres Resets El primero fue Drake Maverick que fue un Reset normal de tablero de elección Que de hecho me tocó después de grabar el último vídeo, o sea, terminé de grabar la previa Y a los 5 minutos o algo así me tocó de Reset Así que F en el chat Luego me tocó del Reset del tablero especial, el señor de Wade Barrett Un Reset de tablero especial que me tocó muy pronto Que bueno, no me hace pro, pero es una carta chula Y sobre todo yo creo que la mejor de todas es la de Raúl Mendoza Que ya sabéis que fue la carta que dieron en el anterior evento de Giants, ¿no? De Triple H en el modo normal Que me hace pro, así que otra pro más Perfecto, y esa me tocó de tablero normal Así que esos son los tres Reset Muy contento, sobre todo por ese Raúl Mendoza Y hablando de cartas pro, ya hice pro al señor de Eric Aquí lo veis Todavía le queda entrenarle las partidas Pero bueno, aquí está Y pues me ha hecho llegar a ser ya categoría forjada plus plus Así que ni tan mal Con esto dicho ya, pues nada Vamos a entrar al juego, vamos a entrar a Wargames Que ya veis que me quedan 60 puntos de Triple H He de decir que bueno, esto lo estoy grabando a domingo por la mañana O sea que lo vais a ver medianamente pronto Después de que lo grabo Pero pude haber terminado el evento ayer por la tarde De hecho, no iba a decir por la noche Pero pude haberlo acabado por la tarde A esos de las 7 o 8 por ahí Pero bueno, había quedado con mis amigos y demás Y tampoco era plan, ¿no? De terminar el evento fuera de vídeo Entonces nada, lo dejé ahí Pero vamos, que podía haberlo terminado Podía haberlo terminado el sábado sin ningún problema Así que nada Vamos a bajar esta partida Voy a gustar dos partidas que nos queden Para ver cuáles son las cartas del modo heroico Yo os voy avisando que la carta forjada Creo que es Yeyuso Por lo que he estado viendo Así que a mí, por ejemplo, no me hace pro Espero que a vosotros os haga pro Si ibais al modo heroico Y si no ibais a por él, que no os haga pro, ¿no? Así que nada Decir que este Wargames no me ha costado Bueno, no me ha costado, ¿no? Como siempre, pues me he gastado créditos Ya sabéis que yo en Wargames me gasto créditos Me he gastado alrededor de 500 A lo mejor un poco menos Pero ya sabéis que es que yo en Wargames Necesito gastarme créditos Porque si no, no lo aguanto, de verdad Wargames si no se me hace un evento muy pesado Y no es para mí Entonces yo lo siento Pero yo en Wargames siempre me tengo que gastar Ya sabéis que cuando tengo el movimiento especial Pues me gasto 10 créditos Y así pues me acabo gastando 500 Porque es lo que os digo siempre Se me hace muy pesado el evento Se me hace muy costoso Bueno, voy a bajar un poco el volumen Ahí Se me hace muy costoso Y muy pesado Entonces prefiero gastarme pues esos 500 créditos Que al fin y al cabo luego no es tanto Y acabarlo Porque es que si no, de verdad Acabo el evento como si fuera un Un RTG Y tampoco quiero terminarlo tan así, ¿no? Así que bueno, pues nada Vamos a poner inversiones aquí Para pegarle una paliza en En este Y ya está, ¿no? Así que bueno, ahí estamos Tenemos un ring dominado Este no sé si lo ganaremos Yo creo que sí Pero bueno, va a estar ahí un poco justo Este lo vamos a ganar Y yo creo que este también Pero recuerda que necesitamos como 60 puntos Yo creo que los vamos a hacer Y vamos a reclamar a ese Triple H Que le tenemos que entrenar Porque el Triple H conseguido de Yaya Tampoco lo he entrenado Le tengo algunas partidas Pero no todas Así que me tocará Me tocará entrenar Tanto a Raúl Mendoza Le tengo que entrenar a los dos Como entrenar también al Mira, ahí están los 60 puntos Como entrenar también a Triple H Aquí ahí están 60 puntitos Que nos dan justos Para conseguir a Triple H Ahí está Cartita Pro Primera carta de evento pro De esta nueva categoría Ni tan mal La carta por la que he regresado al juego Y nada Vamos a Vamos a reclamar De estas selecciones Que nos han dado A ver si nos toca alguna cartita Alguna cartita reset Que no creo Pero bueno Nunca Nunca puedes decir Que no te puede tocar A mi una vez Me llegaron a tocar Y esto no es coña 3 reset seguidos Ese día fue tremendo No me expliquéis Cómo No me expliquéis Por qué Pero Os lo juro Fueron 3 reset seguidos O sea No me tocó un reset Otra elección Un reset O sea Fue Me tiran un reset Reclamé las Elecciones del tablero Me tocó otro reset Y así Me tocaron 3 Así que ahí estamos Y ahí está Modo heroico desbloqueado De Wargames Y como os decía La carta forjada Creo que es Jeyuso Bueno La primera La carta Bemoth Es Kane Carta Royal Rumble Sashita Banks WrestleMania 37 El todopoderoso Bobby Lashley Y carta forjada Como os decía Es Jeyuso Y luego Pues aquí está La carta De la mejor heroica Me gusta Del modo heroico De Wargames Lo que nunca He conseguido Completar un modo heroico De este evento Es que los puntos De su modo heroico Son los mismos Que su punto De evento normal O sea Veis que Lo que es la mejor heroica Vale 9000 puntos Que lo mismo Que la carta de evento 6000 puntos Las dos cartas forjadas Y así Y esto me gusta Porque normalmente Suelen aumentar los puntos Por ejemplo En Wrath to Glory Pues le van añadiendo A lo mejor a cada carta Pues 5, 10, 20 puntos Luego en Giants Si que es verdad Que le suman Muchillos más puntos Porque lo que es La carta de evento A lo mejor Tienes que hacerlo Tres veces Para llegar a la mejor heroica En R De se mantiene Y aquí igual Con lo cual Esto me gusta De Wargames Pero también lo entiendo Porque es un evento Más largo Yo creo que Exceptuando que RTG También es el otro evento largo Wargames es el evento Más largo Así que bueno Ya hemos conseguido A Triple H Vamos a Bueno ahí veis Al Wade Barrett Aquí vemos que tengo Como os decía Raúl Mendoza para Pro Y luego también Tengo a Triple H Pero ahora un momento Que voy a parar el vídeo Chicos Pues vale chicos Ya he vuelto el parón Disculparme Que ha surgido Una urgencia Y tenía que parar El vídeo un momento No he hecho nada Estoy aquí Así que estaba Donde lo hemos dejado Lo que os decía Raúl Mendoza para Pro Y también pues Triple H Vamos a cambiar un poquito El render a Triple H Para diferenciarlos A Raúl no puedo Porque solo tengo ese render Así que fe en el chat Y nada Me gustaría ponerle El de Last Man Standing Porque creo que también Le quedaba muy chulo Muy guapo De hecho estas cartas Me recuerdan Lo que es El fondo y tal A las cartas De Last Man Standing Antiguas A las que eran Original Originalmente Pues eso Verdes Como si fuera un derguaz Y demás Me recuerdan mucho a eso Así que ahí tenemos A Triple H Vamos a entrar Como decía un poquito Los niveles Vamos a subirle un poquito Ahí Perfecto Nivel 62 Lo vamos a dejar de momento Aquí Y también tenía que deciros Chicos Que tengo aquí una recompensa De Team Battleground Volvimos a ganar En Hispano VW He de decir Y he de confesarlo Que estaba cagado Aquí veis que ganamos Pues los 13.000 a 10.000 O sea Llevamos ganando bastante bien Pero iba un poco Un poco cagado Porque Porque bueno Yo hice mis ataques Muy pronto Durante Durante la partida Y demás O sea Las hice pues nada más Pudimos atacar Pero vi que Quedaban Cuanto eran A lo mejor Seis horas Por ahí Y íbamos perdiendo Rollo de 2.000 puntos Y demás Yo imaginaba Que iban a atacar Pero Pero había que pasar el tiempo Y no atacaban Pero bueno Al final hemos conseguido ganar Hemos conseguido ganar bien Así que nada Pues otra victoria Ya no espero Que me toque una carta forjada Porque ya me toco En el último Sobre Team Battleground Pero bueno Si me toca Pues oye Ni tan mal Pues nos ha tocado Dos cartas WrestleMania 37 Y una Royal Rumble La primera WrestleMania es Stone Cold Steve Austin Que no sé Ni siquiera Si le tengo Para pro plata O no Luego tenemos A Kevin Owens Que creo que este Si que le hice Pro de plata Si no recuerdo mal Luego tenemos Super Coins Ahí estamos Casi llegando a las 80.000 Y luego Royal Rumble Plus Morgan Wester Que este si que le hice Pro plata En su momento Y todo Por cierto Hablando de The Money in the Bank La semana que viene Creo si Efectivamente La semana que viene Llegan nuevas recompensas Va a la Rota Ria Rible Rota Ria Rister Y Rota Dominic Imagino que serán Cartas forjadas No sé si Canjearé alguna Chicos Si os explico El por qué A ver Tengo Super Coins De sobra Y demás O sea Super Coins No va a ser Y de hecho Yo creo que Llegará a las Alrededor de 84.000 Por ahí Cuando roten Las cartas O sea Que voy a ir bien Pero no sé Si voy a canjear Por una sencilla razón Y es que A ver Cartas forjadas Vienen bien No lo dudo Pero es que Ya sabéis Que las categorías Así forjadas Y demás Duran muy poco O sea Yo De hecho Predigo Que Que a principios De agosto Bueno A principios No Pero Si que a lo mejor La segunda O la tercera Semana de agosto La categoría forjada Va a desaparecer Con lo cual Va a tener una duración Muy corta Entonces Me parece Que canjear Por una carta Que tenga Tan poca duración Es un poco Tontería Pero también Os digo Prefiero Canjear por una carta Que se me acumule La super coin Si no pueda jugar Entonces ya veremos Ya veremos Eso ya lo hablaré La semana que viene Cuando roten Y demás Y bueno Ya por fin rota Esta carta de Dominic Que me da mucho asco Pero bueno También A ver si super car Cambia este fondo Porque Demis y Carmela Si no recuerdo mal Fueron cartas De De No se si fueron De Elimination Chamber Creo recordar Voy a mirarlo Porque ya es Solo por Por pura cabezonería Que quiero Que quiero Que quiero verlo Porque es que Creo que Creo recordar Que fueron De Elimination Chamber O sea La Edemise Efectivamente Fue de Royal Rumble De Elimination Chamber Y no se si Carmela Igual Imagino que si Pero no lo se Juraría que si Vamos Pues No No Carmela No Carmela Tiene una carta Enjambre Una biomecánica Pero no Pues no se No se De que sería Esta carta De Carmela Ahora no caigo Pero vamos Que es que llevan Con este fondo De Miss y Carmela Un montón de meses O sea Antes molaba Que te lo iban Actualizando Según las cartas Pero ahora han dejado Esto y lo han dejado Aquí Pues no se chicos Me perdió un poco Un poco estupido Y demás Pero bueno Ella oficialmente Ha ganado dos Y de Miss También ha sido Dos veces Molina de Vanga Así que Solo por las características Imagino que están ahí Por eso Pero si que me gustaría Que lo fueran Actualizando A las cartas Actuales Y yo creo Que por mi parte Por mi parte Iba a terminar Pero también he recordado Que tenía Este de puzzle Así que Vamos a terminar Con esto Del puzzle Mucha gente Me habéis Pasado Que os están tocando Recompensas Las chulas O sea Hay gente Que me ha dicho Que ha completado Todos los puzzles Y que tiene a Mr.T Otra gente Que a lo mejor Se ha hecho 5 Y le ha tocado Mr.T Y demás Yo voy a decir Que la última vez Llegué A hacer 4 puzzles Si no recuerdo mal Creo que hice 4 puzzles Y mi carta La mejor que me dieron Creo que fue Enjambre o Biomecánica Siempre tengo mala suerte Pero no También es verdad Que completé 4 puzzles Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Con estos puzzles Si me notéis Muy callados Que yo con estos puzzles Me concentro mucho Porque soy malísimo Así que bueno Este primer puzzle Yo creo que lo hace Todo el mundo Es bastante sencillo Y demás Y vamos con este Abajo Derecha Esquina Esquina Vale Me tengo que dar prisa Porque se me había quedado Un poquito pillado Lo que viene a ser El dedo Y por eso casi la que hagamos Pero bueno Bien estamos Vamos a ello Vamos con esta Abajo Esquina Aquí Esquina Esquina Lateral Arriba Abajo En el centro Izquierda Ahí estamos Perfecto Y yo suelo llegar Hasta el siguiente Y aquí ya Me suelo desinflar Os lo digo ya De una Este aquí Este aquí Vale Vale Venga chicos Que creo que lo podemos hacer Si no la cago Vamos 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 No yo creo que no lo hago Chicos Ay Que poco me ha faltado Me he puesto un poco nervioso Porque me he equivocado En un par de ellas Pero bueno F en el chat Pues nos toca SummerSlam Nos toca Artruz Y nos toca Adam Cole Bueno Escargar un poco Un poco mierdecillas Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a entrenar Triple H Y vamos a dejar el video Ya por aquí Porque Yo creo que ya no tengo Nada más que enseñaros Voy a mirar la lista Que siempre Ya sabéis que yo siempre Me apunto en una lista De las cosas que tengo que decir Y no Ya he dicho Espero que ya he dicho Pero me he gastado Alrededor de 500 créditos En el Wargames Pero bueno Creo que ya lo había dicho Así que ahora sí que sí Voy a dejar el video por aquí Como siempre Espero que os haya gustado este video Que os hayáis entretenido Y divertido Y nos vemos En el próximo video De mi canal Ya sea de Supercard O de cualquier otra cosa Así que nada Nos vemos como digo En el próximo video Adiós